¿Qué tal? ¿Cómo estás, Danilo? Muy buenos días. Buenos días. Hoy día es el gran día. Exactamente. ¿Por qué es el gran día, Danilo? Porque hoy día se presentan las enmiendas, enmiendas que son indicaciones, que son cambios, modificaciones al anteproyecto que elaboraron los expertos. Ahí está el... esta es la gran discusión hoy día. O sea, ¿qué enmiendas, qué cambios al anteproyecto va a presentar el oficialismo, RN, la UDI? ¿En cuántas indicaciones van a ir juntos RN y la UDI? Y cuáles son, que son las más importantes, que tú estabas revisando algunas antes de comerciales, las del Partido Republicano, que son las más importantes porque tienen 22 de 50 consejeros. Entonces, ahí sí que hay votos, digamos. Exactamente. ¿Y cuál es la sensación que tienes tú, Danilo, como una persona que ha seguido tan de cerca esta evolución del proceso constituyente respecto de la forma en que se va a dar el debate? Porque en esta entrevista que le dio a Mesa Central de Canal 13, el máximo líder de los republicanos en la Convención Constitucional, él sostiene que no van a pasar máquinas, a pesar que tienen los votos para hacerlo. ¿Cuál crees tú que va a ser la dinámica en que se va a dar esta discusión a partir de mañana, ya en el proceso constituyente? A ver, el consejero Silva, perdón, dijo que no iba a pasar máquinas, pero está presentando enmiendas también, y también dijo que estaba presentando enmiendas que representaban muy bien a su sector. Entonces, quizá eso algunos lo consideran contradictorio, porque si tiene una agenda tan marcada por las ideas de tus votantes, que está muy bien, están en su derecho, pero entendemos que la Constitución, y ellos mismos lo han dicho, que no puede ser republicana, no puede ser de izquierda, tiene que ser una constitución para todos y todas, van a haber grandes dificultades hoy día por las declaraciones del consejero Silva. O sea, que los tratados internacionales tengan rango infraconstitucional es algo que ya han puesto en alerta varios consejeros oficialistas. El quórum de reforma constitucional quedaría, según las intenciones del Partido Republicano, en dos tercios, lo que volvería a este llamado, el mismo dos tercios que la Constitución vigente hasta hace poco tiempo atrás. O sea, la reformaría nuevamente en una constitución llamada Petria, es difícil de reformar. Y con cerrojos, con cerrojos. ¿Quién sabe cómo le dirían? Pero claro, van en esa línea. Tú hablabas de la elección de los 132 escaños que quieren poner los republicanos en la Cámara, y yo estoy seguro, antes de ver la votación, estoy seguro que va a ganar, porque todo el mundo cree que hay que bajar el número de diputados. Claro. A mí lo que me impresiona es cómo llegaron a ese número. Hoy día se los voy a preguntar. ¿Por qué llegaron a ese número? Porque, o sea, es raro. Uno tiene 120, 155, esos son los dos números que hemos tenido en Chile. Desde el retorno a la democracia, llegar a 132 está raro, no sé de dónde salió. Pero es importante decir que la discusión de cuántos parlamentarios existen en un país tiene que ver con dos discusiones, para la gente que todavía no vota. La primera es la proporcionalidad. ¿Cuánta gente usted estima, cuántas ideas tienen que haber en un Congreso? 21 partidos creo que es demasiado. Dos partidos como era, o dos grandes coaliciones como era antes, parece que como país decidimos que ese no es el camino. Entonces hay que ir definiendo cuánta representatividad tiene un Congreso Nacional. Y por el otro lado, cuánta, cuántas, cuánta representatividad, es proporcionalidad y representatividad. Porque el final termina, como dijo el profesor Silva ayer, tiene los parlamentarios en algunos distritos, o sea, los más grandes, terminan hablando al nicho porque con el 15% ganan. Igual ahí hay un punto de discusión. Entonces, ¿cuánto debería apuntar un congresista para ser electo? Hay algunos que apuntan que tiene que ser el 50 más uno, como hacer distritos tan chicos, hacer distritos tan chicos, que gane uno solo por distrito, el que saca más votos. Y tú crees que esa... Y ahí, esa es la discusión. ¿Y tú crees que esa discusión, incluso de la, digamos, del redistritaje y del tamaño de cada uno de los distritos también se va a dar al interior del seno de este proceso constituyente? Uno esperaría que no, pero si se la jugaron con un guarismo, como les gusta decir a los ciúticos, se la jugaron con un guarismo, ese guarismo lo van a tener que explicar. Claro. ¿Por qué llegaron a 132? Uno supone, yo no sé, quiero sacar la cuenta hoy día, uno supone que tiene que ver con que bajan de 8 a 5 el máximo de diputados por distrito. Entonces, voy a hacer un par de cálculos a ver si funciona, pero está raro esto. Sí, oye, y claramente, probablemente la enmienda más discutida o que va a crispar más los ánimos, porque está más bien vinculada con la agenda que en su minuto se llamó la agenda moral, está los derechos de la protección de la persona que está por nacer, porque aquí se está apuntando con claridad al aborto legal en tres causales. Entonces, ¿cómo es toda esta discusión que se plantearía a partir de mañana ya con la presentación de estas enmiendas de parte de los republicanos, la mayoría en este órgano? Mira, yo no estoy aquí para defender al Partido Republicano, pero me gustaría decir que el consejero Silva nunca dijo que estaba en contra, al menos desde que asumió, digamos. Nunca estaba en contra de las tres causales. Lo que dijo es que con esta nueva normativa constitucional van a ser otros los que van a tener que discutir al respecto de las tres causales. El tribunal constitucional, tribunales... No va a haber una transitoria que diga derogiese la ley de tres causales, que eso sería una definición del consejo constitucional. Si esta constitución se llega a aprobar, van a haber personas, uno supone que hombres, para ir a reclamar de que las tres causales son inconstitucionales, según el nuevo texto que vamos a tener en diciembre, si es que se llega a aprobar. Y eso es una pelea que tienen que dar en tribunales, en el tribunal constitucional, o en otras instancias particulares. Pero entonces, ¿qué es lo que están proponiendo respecto del derecho del que está por nacer? ¿Cuál es la enmienda que proponen los republicanos? Recordemos que las enmiendas van a estar hoy día en la noche, pero lo que ha dicho el consejero Silva es que quiere incorporar la frase todo ser humano es persona al texto constitucional, que está en la Convención Americana de Derecho, pero eso da un poco lo mismo. El punto es que ninguna parte dice que los nonatos son seres humanos, y esas son definiciones que uno puede discutir en tribunales después, o va a discutir el mismo consejo constitucional en el debate legislativo, el debate constitucional en este caso. Yo creo que eso de que si se llega a aprobar esta frase, todo ser humano es persona, en la Constitución, yo creo que es muy difícil asegurar de que las tres causales solo por eso van a ser inconstitucionales. Oye, otra de las enmiendas la mencionaste así a la pasada, tu delante, está vinculada con los tratados internacionales, porque recordemos que de acuerdo a la legislación actual, cuando se firma un tratado internacional, este inmediatamente adquiere rango constitucional, es decir, se entiende como parte integrante de la Constitución. ¿Cuál es la pretensión de la mayoría de la convención representada por los republicanos? ¿Ellos quieren sacarlo del rango constitucional? A ver, republicanos, lo ha dicho en varias ocasiones, ellos están... Voy a intentar no ser caricaturesco con esto, pero ellos están en contra de la agenda globalista, en contra de la agenda 2030. Entonces, ahí está, hay muchos votantes de... muchos votantes del Partido Republicano que realmente creen que la ONU no gobierna en secreto. Lo que... Sistoso y trágico al mismo tiempo, pero... Y ahí hay un guiño a ese... a ese mundo, entre comillas, antiglobalista, que cree que la ONU no gobierna en secreto, como una película de espías. No sé. Pero yo creo que esto es solamente una... Es una discusión para las bases del Partido Republicano. Hay poco... Hay poco... poco de argumento sólido al respecto. y es súper, súper discutido por los expertos en derechos humanos, por sobre todo. Porque una cosa es decir, abajo de los tratados internacionales en general y otros son los tratados internacionales de derechos humanos. Que ahí son temas delicados. Claro. Oye, Danilo Herrera, analista político, experto en el proceso constituyente, ilústranos por favor qué es lo que viene a partir de esta noche a las cero horas cuando venza el plazo para presentar las enmiendas. ¿Cómo se va a desarrollar esta dinámica de discusión, las votaciones, etcétera, etcétera? Por lo menos en el plazo más inmediato lo que viene a partir de mañana, digamos. Hoy día se presentan las enmiendas, les dan un par de días a la Secretaría para que la reviste, la sistematice, la hora de los comparados, que se llaman, para empezar la discusión la próxima semana. Esta semana vamos, el Consejo Constitucional de martes a jueves va a recibir a todas las iniciativas populares de norma que llegaron a las 10.000 firmas y también van a ser parte de este debate y el debate parte la próxima semana con la presentación de alguna de la enmienda de parte de cada una de las bancadas presentación, digo, en frente de sus colegas como ir a defender esta idea. Eso partiría el próximo lunes recién. Esta semana vamos a tener la presentación de las iniciativas populares de norma que te decía y la próxima semana empieza el debate en cada una de las comisiones. Recuerden que tenemos cuatro comisiones, sistema político, justicia, derechos y principios y en esas cuatro comisiones se va a discutir durante varios, varios semanas para ya yo creo que a mediados de julio como a eso de un mes más comenzar las votaciones. A mediados de agosto dices tú. Perdón, a mediados de agosto comenzar las votaciones. O sea que vino en la comisión viene un tiempo de debate de discusión de mucha gente le va a preguntar lo mismo que tú me preguntaste a los republicanos o sea ¿por qué bajarle el nivel entre comillas a los tratados internacionales en la constitución? Y ese va a ser un debate que se va a dar seguramente van a invitar a gente mucho más brillante que yo para explicar porque los tratados tienen que ser no se tienen que meter en estos temas porque y con esto quiero terminar porque el consejero Silva dijo algo muy interesante el otro día en el diario y en el en el en el Mercurio y en Mesa Central en Canal 13 dijo se se está intentando solucionar muchos vacíos que hay en el texto de los expertos pero claro se dejaron vacíos porque no hubo acuerdo en eso entre izquierda y derecha y se dejaron esos vacíos entonces cada vez que el partido republicano intente llenar esos vacíos es quizá solo quizá una posibilidad para que las personas de derechas se sienten más representadas por el texto y un pasito para que la gente de izquierda se sientan menos representadas por el texto y ahí está el gran problema si es que queremos hacer una constitución para todos y todas pero alerta con esto porque solo estamos discutiendo el el ingreso de enmiendas queda mucho debate por delante el análisis de Danilo Herrera experto en el proceso constituyente esta mañana de lunes 17 de julio aquí en Buena Costumbre por Metropolitan FM 88.5 gracias Danilo por comenzar tu semana con nosotros sabemos que para ti va a ser movida y probablemente más entretenida que las anteriores con harto trabajo así es que te agradecemos mucho por haber comenzado la semana con nosotros que te vaya súper bien hasta tarde hasta tarde hasta tarde ánimo gracias chau chau Danilo Herrera comenzando con nosotros aquí en Buena Costumbre lunes 17 de julio edición 794 de la cuarta temporada de nuestro programa dos minutos faltan para las ocho de la cuarta temporada